Y dentro de esta bolsita está una pequeña sorpresa, porque ustedes lo han pedido mucho. Traigo otro video de Angry Birds y ahora es referente al cómic. Es el número 2 como podemos ver aquí. Y para los que me preguntan dónde los consigo, aquí está la respuesta. En solo sandbox. Tiene un precio de 39 pesitos. Ahí está por si gustan pasar, de hecho aquí mismo viene. Así que si se los quieren vender más caro, no lo compren. No lo compren y denúncienlo, y cuéntenselo a quien más confianza les tenga. Bueno. Vuela nuevo. Sí, ¿verdad? Dice basado en Angry Birds la película, ahora en cines, nuevas aventuras. Y en tu tianguis más cercano. Sí, también ahí los pueden encontrar. Se llama, amigos, de verdad, esta tira cómica. Y bueno, aquí tenemos a Red, Choc y Bomb. Parece que están haciendo bromitas. Y este Red como que se da cuenta, pero no les quiere decir. Pensé que era poco esponja y que están debajo del mar. Sí, de hecho parece. Vamos a darle una ojeda rápida para que ustedes vayan y lo compren. Bueno, aquí tenemos al cerdito. Y aquí hay otros personajes. Mejor dicho, marranito. El águila poderosa, mi favorito de la película. Otro cerdito, Terrans y más personajes. Vamos a revisarlo. El índice. El índice es de Robio, la compañía que hace estos juegos. Pero los publican. Panini. Vean, aquí tenemos el juez. Esta figura sí llegó a la cajita feliz, pero en otros países aquí no llegó. Es el sheriff. Es New Sheriff in Town. Nuevo sheriff en la ciudad. Nuevo alguacil en la ciudad. En el pueblo, mejor dicho. No a ciudad. De hecho aquí está la producción. Pero no de sheriff. Sheriff es alguacil. Bueno, vamos a ojerlo rápido. Órale, su cara de espantado. Aquí tenemos más. Este se parece a Chuck, pero no lo es. Vamos a seguir viendo. Parece que es una fiesta de cumpleaños. Bueno, aquí ya cambió el título del cómic. Bueno, de la historia. Son capítulos así pequeños. Se llama Force Cat. En inglés Force Cast. Clima loco. Vamos a ver qué contiene. Bueno. Está muy corto. Sí, aquí está Finn. Este ya es otro. Mira, Mickey Mouse. Oye, sí. Deadpool. Ya sabemos que es Spider-Man. Un cerdito muerto. Mira, aquí se colaron algunos personajes. Mira, Shovel Knight. Bueno, parece Shovel Knight. Pero seguramente no lo es. Estela. Mira la casa que sale en la película. La que les... Bueno, no voy a dar spoilers. Mejor vean Angry Birds la película. Está muy buena. Yo se la recomiendo. Por eso es que compré el cómic. Vean aquí si salen a bailar. De payaso y de princesa parece ser. Sí, de hecho se dice el título. Sí, ¿verdad? Sí. Mira. Se vistió de Robin Hood. Mira, el Terran se está disfrazado como de astronauta. Vamos a seguir viendo. Aquí como que escapa. Creo que es el más largo. Sí. Aquí viene un código. Para descargar una aplicación en inglés. No lo muestro porque yo lo quiero, la verdad. Yo quiero ver qué tal sirve, qué tal funciona. Ya cambió la historia. Ahora es hipnoestela, estela hipnótica. Y bueno, parece que aquí estela colabora más que en la película. Tiene más participación aquí. Y qué bueno porque quedó muy corto el personaje para la película. Siendo que tiene su propio juego. Sí, aquí está estela. Bueno, aquí tenemos más sobre estela. Parece que está borracha pero está cansada, ¿no? Y digo parece porque no lo hemos leído. Ya cuando lo termine de leer, les contaré qué tal está. Vamos a seguir viendo. Aquí ya se acabó. Aquí sigue Reto. Ahora ya cambio de historia. Your friend, the fireman. Fireman. Es bombero. Sí, fireman. No es fireman, es fireman. Tu amigo el bombero. No enfoca pero sí dice eso. Aquí de nuevo sale estela. Parece que tiene novio nuevo. Se van a ir a ver una película, un restaurante italiano. Pobre Reto. Pobre Reto. Parece que está celoso. Pobrecito. Estela, no te pases. Bueno, ya. No les contamos el final. Ustedes leanlo. Reto en el ave y el lobo. De hecho aquí dice el lobo que llora. Sí. Pero aquí dice el ave y el lobo nada más. No tradujeron completo el título. Se ven muy divertidos estos cómics. Y está más grande que otros que he visto. Todavía ni acaban. Exacto. Y ya son muchas historias, ¿no? Sí. Como que fue más para extender el mundo de la película que no mostraron. Exactamente. Porque senora y media no iban a poder mostrar mucho. Vamos a seguir viendo. Mira. Otra historia de los cerditos. Marranitos. Marranitos. ¿Así les llaman aquí o tú lo estás inventando? Lo estoy diciendo así. Ah. Y bueno, ya termina con los Rabbids Invasion. No, no es cierto. Con conejitos normales. Bueno, aquí está el juez. Otro cerdito. Choc. Creo que es lo mismo de la... Ah, no, no es cierto. Son otros. Estela. Sí, son otros. Y ya con esto termina. Es recomendado para niños arriba de 7 años. Bueno, pues, si ustedes quieren, les mostraré qué es lo que sale cada mes del cómic de Angry Birds. Así como le hago con el de Pokémon. Ustedes háganmelo saber en los comentarios. Y denme likes. Dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en otro video más para seguir hablando de Angry Birds. Ya que a ustedes les gustan mucho estos videos. Es que traje de nuevo a cuenta este... Bueno, no traje de nuevo a cuenta. No traigo de nuevo a cuenta otro video de Angry Birds. Referente al cómic ahora. Bueno, cuídense, que estén muy bien.